Como siempre un gusto saludarlo y presentarle en esta ocasión el resumen informativo de lo más importante acontecido en esta semana. Si les parece, iniciamos. El gobierno de México pedirá la suspensión de Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas por la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia derivada del asalto a la Embajada Mexicana en aquel país. Canciller Alicia Bárcena señaló que México, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevará a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de la Embajada Mexicana en Quito y por los ataques físicos perpetrados contra el personal diplomático. Las herramientas de México siempre son la razón, la ley y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Son violaciones claras a la Convención de Viena y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. Que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Delineó los reclamos que hará México ante la Corte Internacional de Justicia. Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales causan a México. La suspensión de Ecuador como integrante de la United Nations, en tanto, no se emite una disculpa pública con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral a México y sus nacionales. Juzgar y declarar que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente de que cualquier Estado que actúe como Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU. Que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros para evitar estos casos se repitan. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Detalló que la proclama de México es que el sistema multilateral debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como el asalto a la Embajada de México en Ecuador y exigir que la justicia internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y evite un precedente de impunidad. RTV, más noticias. Luego de la denuncia presentada por México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, ¿países se pueden adherir de manera voluntaria a la querella de México? Cuestionado sobre la respuesta que espera México por parte de la Corte Internacional de Justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en primera instancia lo que se busca es que no se repita un hecho del esnable como el que sufrió México, en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo y se garantice el derecho internacional. Agregó que también se pretende que no se violen las embajadas de países en ninguna nación. Estamos planteando algo que ojalá y se logre, porque sería como una tesis, como una doctrina. Estamos planteando que el Tribunal Internacional de Justicia en estos casos suspenda los derechos de un Estado, nación, que actúa de esa manera, que lo haga transitoriamente en tanto no haya una disculpa pública, un compromiso de no repetición y la reparación de los daños, pero que hacia adelante el que haga una violación de esta magnitud, el Estado, nación que haga una violación de esta magnitud, se ha expulsado de Naciones Unidas. En conferencia de prensa, el mandatario nacional dijo que diversos países se pueden adherir de manera voluntaria a la denuncia presentada por México y buscar así la solidaridad internacional. Tomando como referencia estos lamentables acontecimientos, cualquier Estado, nación, que actúe de esa forma, quienes resulten afectados, que puedan acudir a la Corte y que la Corte, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva la expulsión de la organización y que no se ejerza el derecho de veto que tienen cinco países, cinco naciones, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Reiteró que México tiene una amplia e importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos y al derecho de asilo. RTV, más noticias. La Organización de Estados Americanos condenó la irrupción policial a la Embajada de México. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que no se admitirá que quede como precedente lo sucedido en Quito el pasado 5 de abril y detalló que la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México afecta gravemente los principios del ordenamiento jurídico internacional. Añadió que no hay duda de que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional avalados por la OEA. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado a la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas dos años el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012 a pedido de Ecuador que veía amenazada su sede diplomática en Londres la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos reiteró la obligación que tienen todos los estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Sergio Naranjo, RTV, más noticias. El gobernador Huitlágua García Jiménez condenó las acciones de policías ecuatorianos en la Embajada Mexicana. Las gobernadoras y gobernadores de la 4T, mediante un desplegado, mostraron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en su decisión de suspender las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador ante la invasión de la Embajada en Quito, explicó el mandatario veracruzano Cuitlágua García Jiménez. Gobernadores de la gran mayoría de los estados que conformamos la República Mexicana respecto a la violación de la soberanía que lamentablemente tuvimos en la Embajada de México radicada en Ecuador. La postura es conocida, fue consensado con todos los integrantes de México, de los estados que gobernamos, porque consideramos inédito esta grave violación a la soberanía de México. García Jiménez dijo, consideran grave la violación a la soberanía de México. Asimismo, agradeció las expresiones internacionales de solidaridad. Porque no había pasado ni en las situaciones más complejas que entre países ha llegado a suceder. Por ejemplo, en Latinoamérica, en los golpes de Estado, cuando han sucedido en Sudamérica, ni siquiera Pinochet se atrevió a violentar las embajadas donde varios chilenos pidieron refugio. Ha habido conflictos, guerras, conflictos armados y se respetan las embajadas. Lamentó que el gobierno actual de Ecuador, encabezado por Daniel Novoa, haya realizado esta acción. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. El gobierno de México agradeció a los 23 estados que se sumaron al programa IMSS-Bienestar. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la presencia de los gobernadores y gobernadoras de los 23 estados que se sumaron al modelo IMSS-Bienestar. Aseguró que a través de este programa se contará con médicos generales, especialistas, la realización de estudios en centros de salud y hospitales, todo el equipo médico, intervenciones quirúrgicas y todas las medicinas que se necesiten. Agradecer mucho a todo el equipo que está construyendo este sistema de salud pública de manera muy especial a las gobernadoras, a los gobernadores. Es la suma de voluntades. Hemos sostenido, hemos dicho que antes de terminar nuestro mandato vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo. Los compromisos se cumplen y vamos a tener este sistema de salud con todos los médicos que se necesitan, estudios en centros de salud, sobre todo en hospitales, equipos completos, modernos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos con abasto suficiente. Y todo esto para atender a la población sin seguridad social y también para los que tienen seguridad social, pero viven en comunidades apartadas, en zonas marginadas, porque no hay mexicanos de primera y de segunda. Todos tenemos el mismo derecho a la salud. Por su parte, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó que el programa IMSS Bienestar será la única institución de salud en el mundo que atienda de manera gratuita a las personas que no tienen seguridad social. Hoy el IMSS Bienestar, si vemos la siguiente, tiene unas bases jurídicas muy sólidas, opera ya en estos 23 estados y una red de atención médica de 635 hospitales, que son desde hospitales básicos, comunitarios, integrales, pero también los hospitales generales en centros urbanos de población y también los hospitales de alta especialidad. Es falso lo que se ha dicho, de que el IMSS Bienestar, producto inspirado en el Coplamar, sólo atienda a población rural, como han dicho el Bloque Conservador. También se suman 11 mil 913 centros de salud y 131 mil trabajadoras y trabajadoras para atender a 53.2 millones de mexicanas y mexicanos sin seguridad social en estos 23 estados. Esto significa el 84.8% de quienes no tienen seguridad social. El programa IMSS Bienestar nació el 31 de agosto del 2022 con 80 hospitales, 3 mil 632 unidades médicas rurales y 24 mil trabajadores. Actualmente opera en 23 entidades federativas, brindando atención médica y medicamentos gratuitos a 53.2 millones de personas que no cuentan con seguridad social en 635 hospitales y 11 mil 913 centros de salud. RTV, más noticias. Vamos con nuestros compañeros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros en la ciudad de Jalapa. Este excelente fin de semana son las imágenes de Julio Ramón. Nos encontramos en el Boulevard Ávila Camacho. Bueno, para informarles que con la nueva aduana del puerto de Veracruz se prevé que se reduzcan los tiempos de despacho de mercancías. Esto con base en lo dicho por Marco Antonio Sanzores Ramírez, quien es presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del puerto de Veracruz. Dijo que esto de alguna manera agilizará los tiempos, desde luego permitirá que haya mayor flujo en el tránsito de la mercancía. Explicó que las nuevas instalaciones contarán con equipo de alta tecnología que permitirá precisamente reducir los tiempos y mejorar el servicio de revisión. Esto también abonará a que haya mayor seguridad en el recinto portuario, específicamente en esta nueva aduana. Asimismo mencionó que la nueva aduana abonará desde luego al crecimiento futuro del puerto de Veracruz. Es la información que tenemos al momento desde el puerto de Veracruz. Volvemos con ustedes a Jalapa. Que tengan un excelente viernes, excelente fin de semana. Buenas tardes. Gracias compañeros. Continuamos. Durante las dos semanas del periodo vacacional de Semana Santa llegaron a Veracruz tres millones de turistas y visitantes, dejando una derrama económica de más de 5 mil millones de pesos. La ocupación hotelera durante Semana Santa en el estado fue de 87.7% en las dos semanas que abarca este periodo vacacional. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que a la entidad veracruzana llegaron 3 millones 991 mil 504 turistas y visitantes, además de dejar una derrama económica de más de 5 mil millones de pesos. Al final, que casi tuvimos tres millones en totalidad, 991 mil visitantes y la derrama superior a 5 mil millones de pesos en todo el estado. Es muy bueno, son muy buenas noticias. Lo que ya habíamos comentado, se ratifica. Veracruz viene a ser un lugar de turismo ya a nivel nacional, recupera esta expectativa de la gente en estas fechas de mucho turismo. El mandatario estatal indicó que las siete regiones turísticas de Veracruz tuvieron gran afluencia. Describió que tan solo en la zona de la Huasteca hubo más de 394 mil visitantes y turistas que dejaron una derrama económica de 531 millones de pesos. Nosotros dividimos en zonas turísticas el estado de Veracruz. Por fortuna, contamos con un litoral amplio donde Veracruz ocupa más de 700 kilómetros de playa, por lo que tenemos que en esta Semana Santa, durante las dos semanas de vacaciones escolares, se dieron los siguientes números de asistencia. En la Huasteca, principalmente en los municipios de Tuxpan y Tamiagua, se registró una asistencia de más de 390 mil personas y esto se calcula, pudo dejar una derrama de 531 millones de pesos en esa región. Nora Hernández, RTV, más noticias. Vamos con nuestros compañeros de Coatzacoalcos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, ya fin de semana. Bueno, darles a conocer que, bueno, pues si ya nos encontramos en plena temporada de altas temperaturas, las cuales se esperan, pues, continúen hasta el mes de junio, cuando ya empiecen a registrarse las lluvias. Sin embargo, un sector que también debe de cuidarse en esta temporada son las mascotas, los perritos, principalmente, y también los gatitos. Es por ello que, bueno, pues, especialistas, veterinarios y también autoridades han emitido una serie de recomendaciones para evitar lo que es golpes de calor en las mascotas. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Bueno, pues, principalmente, tener siempre agua fresca a la mascotita, al perrito o al gatito. También, procurar tenerle un espacio fresco y con suficiente sombra. Y es que, lamentablemente, se ha visto que algunos dueños, bueno, los tienen incluso en las azoteas en pleno sol, sufriendo de los rayos del sol. También, consultar con un médico veterinario respecto al pelaje de la mascota, ya que algunos necesitan corte y otros no. Y, finalmente, evitar salir a pasear en horas más sofocantes del día como en la mañana. Esto justamente, pues, para evitar los golpes de calor. Así que, ahí están estas recomendaciones, estas sugerencias que emiten las autoridades para evitar los golpes de calor a las mascotas. En dado caso que se registre, llévalo inmediatamente al veterinario para que se pueda hidratar, se pueda recuperar y, bueno, pues, tomar esas medidas preventivas para poder salvar la vida de nuestra mascotita y, sobre todo, que no sufra los golpes de calor. Son imágenes de mi compañero Jorge Ataxia. Con esto, regreso contigo al estudio, a la capital del estado, al Cerro de la Galaxia. Que tengan todos ustedes una excelente tarde, excelente fin de semana. Gracias, compañeros. Continuamos. Algunos turistas de la playa Villa del Mar de la ciudad de Veracruz los tomó por sorpresa el eclipse solar. Soledad de León quiso que la experiencia de vivir uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos años fuera única. Decidió viajar de Jalapa a playa Villa del Mar de Veracruz para disfrutar al aire libre del eclipse solar. El evento del 11 de julio de 1991 fue impactante para ella, pero el de este lunes 8 de abril no la decepcionó. Sí, sí, en la playa. Muy, muy bonito. ¿Ya lo había planeado así? Sí, esa fue la idea de venir a la playa hoy. Y vemos que se compró hasta sus lentes, ¿verdad? Sí, ya todo bien planeado, claro, sí, para evitar. ¿El próximo hasta dentro de 28 años? Pues ya nunca sabemos si nos va a tocar, pero este estuvo muy lindo. A las 11 de la mañana comenzó el espectáculo. La Tierra, la Luna y el Sol comenzaron a alinearse. Las cámaras de más noticias captaron el momento. Los vidrios para soldar, los lentes especiales y las cajas negras fueron algunas de las herramientas para ver de manera segura el eclipse solar. Alrededor de las 12 del día con 15 minutos el fenómeno alcanzó su plenitud. A diferencia de otros estados del país, en Veracruz se pudo ver con una parcialidad de entre el 60 y 70%. Un día normal disfrutando con la familia nada más, por eso no nos percatamos de verdad. ¿Ni se acordó? No, la verdad no. No nos obstureció. Oiga, ¿y en el de 1991? Ah, ese sí. ¿Dónde estaba usted? ¿Qué andaba usted haciendo? Uy, andaba en Tepototlán. Entonces comenzaron las comparaciones con el eclipse de 1991. En el de 1991 no, pues yo todavía no nací. ¿No nací? No, todavía no. Sí, totalmente, se vio, se vio todo oscuro. ¿Y en esta ocasión pues no se ve? Ahorita no se ve nada. Todo normal. El próximo eclipse solar volverá a ocurrir hasta el 30 de marzo de 2052, es decir, dentro de 28 años. Carlos Navarrete, RTV, más noticias. Antes de despedirnos, quiero invitarlo a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales en Facebook y en X, antes Twitter, nos encuentra como Más Noticias. También visite nuestro portal informativo masnoticias.mx en donde podrá consultar la información minuto a minuto sobre lo que acontece en Veracruz, México y el mundo. Como siempre, un placer. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!